¡Clap your hand and you swing a boy! Drop a little bit, beat it up, make it everybody's happy when you're doing the job! Bienvenidas a Diario de Belleza. En el vídeo de hoy vamos a hablar de tendencias de maquillaje para estas fiestas. Nos vamos a centrar en los ojos en un tono azul metalizado que os va a encantar. Lo primero que vamos a hacer es trabajar la piel para que tenga ese acabado de tercio pelado, tan de muñequita que vemos en todas las pasarelas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando polvos sueltos por todo el rostro. También podríamos utilizar base de maquillaje muy cubriente, pero la realidad es que a mí el efecto que dan los polvos me encanta. El siguiente paso va a ser trabajar los ojos con una sombra en crema azul. Haremos una raya a ras de pestañas súper gordota que luego difuminaremos hacia el pliegue de los párpados. Para terminar los ojos utilizaremos una máscara de pestañas también en azul, pero que solo aplicaremos en las puntitas de las leyes. Para terminar el look daremos a los labios un toque de piedra preciosa con destellos brillantes. Y una vez que tenemos los destellos brillantosos en ojos y labios, estamos listas para buscar un plan. Espero que os haya gustado este vídeo de maquillaje para chicas sin miedo a los brillos. Que paséis unas felices fiestas y nos vemos la próxima semana.